No te vi llegar, pero te sentí, cambiaste la atmósfera Y todo en mí, lo hace nuevo, como un videojuego Tomo todo el control, no es mi fuerza La que me lleva hasta aquí, es tu favor Dime a quién la voy a temer, si con él todo lo puedo hacer Todo lo puedo vencer, que me puede detener Aunque miles contra mí, a mi lado está él Yo sé que no soy yo, él es el que ha sido fiel Ni un paso atrás, yo jamás vuelvo a retroceder Sé que no hay nada que yo pueda hacer Sino con tu poder Es tu poder Él no falla, su gracia no acaba Y ando con su poder Y cuando me canso, tú me haces seguir caminando Me da fuerza pa' seguir predicando tu nombre Ahora soy otro hombre Solo tú, Dios inigualable Cuando estoy oscuro, llegas a mi vida y le das luz Que te falle probable Pero nunca me dejas solo Aunque a veces te fallo y me alejo de ti Tú nunca me dejas solo Solo Yeah, no cuento con mi fuerza Eres torre fuerte, a ti corro deprisa Si llegan bien dos precios que no avisan Tú das la orden, tormentas se frisan Te siento a mi lado, así como la brisa Porque es tu poder, el que opera en mí Que me hace pensar, que lo puedo en ti Yo no soy el mismo desde que te conocí Despejaste todas las X en mí Y el frío, de mi pecho vacío Quizás yo falle, pero en ti confío No se duerme en aquel que me fío Cada el porvenir me río Algo pasa al mencionar tu nombre Diniebla se esconde Se va a la oscuridad No hay nada que me asombre Si tu llamo responde No importa cuándo y dónde Tengo seguridad Dime a quién temeré Si va al frente el león, venceré Ya no temo si a mi lado va él Yo lo sé que la victoria tendré Con mi fuerza, si no con tu poder Yo lo sé confirmation No hay nada que me asombre No hay nada que me asombre No hay nada que me asombre Gracias.